Kiwinautas. Daniel Day-Lewis, el tres veces ganador del Oscar, considerado uno de los grandes actores de su generación, ha anunciado su retiro de la actuación. Un portavoz dijo, Daniel Day-Lewis ya no trabajará como actor. Él está inmensamente agradecido a sus colaboradores y audiencias en todos estos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes hablarán del tema en el futuro. Ciertamente es algo que no se esperaba, ya que aún tiene una película que llegará a nuestras salas en diciembre de 2017, dirigida por Paul Thomas Anderson, el director de There Will Be Blood, donde Lewis ganó el Oscar en 2007. Se sabe que el actor tiene planes de promover la película, pero después de eso será lo último que veremos de él. Y bueno, es un actor de 60 años, quizás solo se cansó de ganar Óscares y ganar Óscares y tener actuaciones que patean traseros en las temporadas de premios. Aunque en los 90 pareciera que este asombroso actor ya se había retirado hasta que Martin Scorsese lo convenció de regresar a la pantalla grande para pandillas de Nueva York. Y bueno, esté lo que esté haciendo, esperamos que tenga una muy bonita y larga vida por delante. ¿Qué piensan ustedes, Kiwinautas? ¿Les agrada Daniel Day-Lewis? ¿Cuál es su rol favorito? Por otro lado, hay buenas noticias para el medio ambiente. La energía solar se ha desplomado en su costo más de un 60%, lo que quiere decir que acelerará la transición energética y podría provocar el cierre de las centrales de carbón antes de lo que esperábamos. Bloomberg New Energy Finance habló sobre la evolución de combustible y electricidad para 2040 y aseguran que la energía verde está posicionándose de manera positiva en el mercado. Bloomberg está planteando un futuro dominado por energía eólica y solar. El plan es que para 2040 se ocupe esta energía en casi la mitad de la capacidad instalada en el mundo. A pesar de que Donald Trump está tratando de estimular los combustibles fósiles, esta investigación indica que la capacidad del carbón caerá muy pronto. Los expertos estiman que las emisiones del dióxido de carbono procedentes del carbón y el gas natural disminuirán después de 2016. ¿Qué piensan, Kiwinautas? ¿Les emociona esta noticia? Porque por fin es una noticia que no habla de que se va a acabar el chocolate o que nos vamos a morir todos. Y finalmente el misterio sobre una señal de auxilio en Australia podría estar resuelto. El mes pasado fue descubierta una señal de SOS hecha con rocas, lo que causó temor de que fuera hecha por una o más personas desaparecidas. La policía dice creer que es verdadera, solo que no resiente. Después de ser contactados por un hombre que dice ser hermano del sujeto, comentan que podría haber sido hecha por un hombre y una mujer que quedaron varados en 2013. El hombre llamado John dijo que su hermano Robert y una compañera estaban a bordo de un yate que quedó varado en Swift Bay, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Broome. Sobrevivieron de raciones, encontraron agua potable y eventualmente fueron rescatados por otro yate. La policía dijo que no han tenido oportunidad de hablar directamente con Robert, ya que se encuentra en un viaje por el mar Mediterráneo. ¿Qué pena, Kiwinautas? ¿Creen que sea de este señor? Porque al parecer, este señor está totalmente recuperado viajando por el mundo. Esto ha sido todo por ahora. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gaby y esto fue El Kiwi Informativo. Au revoir.